La Estrategia de Pruebas de Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRAS, continúa llegando a las diferentes comunas del puerto petrolero. En esta oportunidad, el equipo conformado por profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros, auxiliares y tomadores de muestras, llegaron hasta el sector conocido como La Campana con el fin de detectar a tiempo personas sintomáticas de COVID-19. Esta estrategia se ha adelantado en barrios como El Recreo, Tres Unidos y Torcoroma, la cual ha permitido rastrear y aislar a tiempo casos activos de coronavirus con el fin de evitar que se siga propagando en la ciudad.